Continuando con la ronda de diálogo con cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, hoy hemos tenido la oportunidad de hacerlo con el gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor José Manuel de la Sota. Hemos abordado una agenda bilateral con múltiples temas. Hemos establecido un mecanismo que tiene establecido el Estado Nacional respecto a la refinanciación del capital e intereses de los servicios de deuda pública provincial para el ejercicio 2014. Nosotros hemos trabajado con Gendarmería Nacional en auxilio también de la provincia de Córdoba, requerimiento del gobernador José Manuel de la Sota, y en ese sentido hemos ya cumplido con los objetivos y las metas propuestas. Hemos venido con un espíritu constructivo, no confrontativo. Hemos venido a unir, no a dividir. Hemos venido a tratar de encontrar caminos de entendimiento y soluciones para los problemas de los cordobeses que también somos argentinos. Y en ese marco, todo lo que hemos conversado hoy es muy positivo y le agradezco al señor gobernador porque hablando la gente se entiende. Y quiero, en relación a los sucesos acaecidos recientemente, quiero aprovechar esta oportunidad también para pedirles disculpas a los cordobeses que seguramente esperaban mucho más de nosotros, del gobierno nacional, de la policía y de los propios vecinos que lamentablemente participaron del pillaje. Que este es el momento para que los argentinos, a través de los dirigentes, los gobernadores, el gobierno nacional, hagamos un gran esfuerzo de unión para determinar bases comunes. Primero, reglamentar el derecho de huelga de los servicios públicos esenciales. No se puede abandonar a la población cuando hay un paro de hospitales sin guardia, sin cirugía, porque eso conduce a la muerte. No se puede abandonar a la población con huelgas salvajes de las policías dejando indefensos a los ciudadanos.